Con Rosy. ¿Entendiste lo del push? ¿Cómo era? Entendí, entendí. Hasta ahora vengo entendiendo todo bien. ¿Te gustó? Está bueno, está entretenido. Vamos a ver, estoy concentrado en lo que viene, concentrado en el auto para mañana tener el mejor auto de todos para poder hacer una buena carrera. ¿Decidís o decidís...? Ahí está hablando el marplatense. ¿En la larga? A ver quién larga. 3, 4, 2, ni pregunté. Pero más vale, si es lo que vengo haciendo, lo que me dicen hago. Gracias, Cristian. Vaya que los estás haciendo bien, Cristian. Bueno, estamos bien, la verdad que estamos bien. Estamos contando con un buen conjunto en funcionamiento que me da la posibilidad de poder aprender rápido y poder ir acomodándome rápido al auto. El auto está funcionando bien. Esa es la realidad también, que eso da mucho más seguridad. ¿Te hermanaste bien con esto de apretar el botón, esperar unos segundos hasta que viene la potencia? La del push me acomodé bien. Largué tarde, largué mal. Porque largué, venía mirando que no me pasaron de velocidad y perdí un auto a la largada porque aceleré tarde. Cosa que generalmente no me pasa. Vamos a tratar de ver mañana en principio cómo es la carrera. Y bueno, si me toca largar o no, mejorar en eso. Después por momentos te venías encima de Antonino. ¿Producto de rendimiento, producto del push? La primera vuelta mía fue un desastre, hasta que más o menos me acomodé y vi que más o menos estaba todo normal. Y después fui mejorando, fui yendo más rápido. Iba muy rápido, no rápido. Yo en la curva 1 o 2 y frenando en la horquilla de los mixtos. Y adentro se me iba un poquitito, pero como que alguna vuelta, ahí en un momento lo tuve. Tuvimos a nada de usar un push, pero bueno, vi que lo usó él antes. Obviamente vi que suponía que lo iba a usar. No lo usé y bueno, nos dedicamos a conservar para mañana. Gracias, Cristian. Un abrazo.